bueno chicos estamos ya en la nueva nave aquí estamos estamos bueno como estáis viendo por el coche que lo estamos vaciando estamos trayendo herramienta mucha herramienta que tenía guardada en el garaje de hace ya tiempo herramienta que he comprado nueva estoy gastando un dineral pero bueno todo sea por los vídeos y bueno ahora hemos abierto la puerta y abre perfectamente es una cosa que me preocupa bastante he estado con el electricista y ya saben más o menos cómo vamos a dejar esto para que esté totalmente legal y perfecto vale tenemos que poner allí el cajetín y bueno muchas las cosas vamos a poner por aquí unos enchufes aquí por ejemplo veis ese título de arriba ahí le voy a poner el logo dibujado vale por aquí voy a poner una tele vale que nos haga de ambiente una pila de postes que he comprado pero que tengo que comprar aglomerado para ponerlo por detrás vale para no posarlo directamente en la pared por si acaso para que quede mejor y básicamente el color va a ser blanco vale lo que estáis viendo sobre todo va a ser blanco la parte de arriba lo que vamos a pintar lo que es la pared del fondo lo vamos a pintar en negro mal vale pero el resto va a ir blanco porque no quiero quitarme luz al local y bueno ahora mismo voy a enseñar todo como lo que quiero hacer con esto es como una entradilla porque aquí lo que tenemos es el baño vale es lo único que tenemos un baño para las manos y una ducha la idea es poner por aquí un termo vale por si acaso me tengo que luchar o cualquier cosa sería la idea luego la idea es poner en esta esquina el compresor vale tendré que hacer una caja insonorizada para que no nos vuelva locos en los vídeos y todas estas cosas es un compresor bastante bueno me va a costar unos 1200 1300 euros suficiente para lo que vamos a hacer aquí que es poca cosa la cosa es grande la vamos a seguir haciendo en el taller o en un taller a lao en una cabina vale y bueno esta zona lo que os he dicho van a ir estos dos que estáis viendo aquí tipo a eso tenemos que pintar que está porque el que estuvo aquí anteriormente pues debe ser casi si le valía pero a mí no me vale la verdad detrás de los tubos está todo igual y ahora vamos a ir a donde vamos a trabajar vale donde vamos a preparar las piezas o lo que estemos haciendo aquí vale porque vamos a hacer de todo ya sean coches un bidón de gasolina que le queramos personalizar un microondas lo que sea vamos a personalizar todo y hacer todo aquí vale aquí vamos de nuestro pequeño espacio y ahora sí vamos a deciros lo que os quiero ver veis estas pequeñas salientes tenemos cuatro tenemos esta tenemos esa allí esa otra y está aquí vale pues la idea a ver si tenemos por aquí una marca la idea es poner un foco en cada columna un foco que se pueda mover para un lado y para otro vale perfectamente y lo quiero poner a la altura de esa marca que se ve ahí vale y los focos pues estarán apuntando hacia el vehículo o lo que tengamos que será tal que así vale y ahí tendremos cuatro que los podremos mover a donde queramos luego tendremos en las paredes si no me equivoco había quedado con el que vamos a poner uno y uno vale de aquellos que estáis viendo allí que son de led otros dos aquí esta esquina la quiero dejar porque aquí quiero colgar una tele aunque sea de pequeña de yo que sé no sé cuántas pulgadas son las teles la verdad pero bueno pequeña hay una tele de proceso de ambiente y tal y aquí quiero poner un pequeño sofá por aquí vale porque eso fuera de ahí esa caja me parece que va por aquí hay que ir con un sofazuco luego todo esto va a llenar va a estar lleno de postres y de cuadros y todo así muy bien muy tal ahí arriba que es lo que os digo donde está la pared del fondo que la vamos a pintar de negro mate que ya tenemos el negro en el coche vale os le voy a enseñar porque lo tenemos por aquí aquí os enseño cositas que hemos ido comprando esto lo he comprado hoy mismo una voz una rotaflex es la que usamos en el taller y sinceramente va de lujo no iba a cambiarla es la más la más antigua que hay vale 880 que más hemos comprado por aquí hemos comprado un cúter pero un cúter bastante bueno de calidad simplemente nos ha costado dos euros pero es muy bueno vale unas cuchillas hemos comprado o hemos comprado también aquí estáis viendo vale esta plataforma que es la protección para poder usar la rotaflex la gente o hay gente que no a suelo usar yo prefiero comprarla no llevarme un dedo ni llevarme nada tres discos de 36 vale pues hay que limar alguna cosa y bueno lo que os digo aquí tengo mil cosas vale aquí tengo una máquina de grapas y de puntas productos de varios aquí tengo bueno esto que estos son se supone que todos los cuadros vale como estáis viendo uno dos tres cuatro y me tienen que llegar unos cuatro o cinco más estos son cositas de decoración unos filtros para la mascarilla que siempre vienen bien muy importante tengo otra cosa con la que no sea pero bueno aquí os enseño esto y ahora vamos a sacar lo otro vale sacamos el resto de cosas que lo tengo aquí atrás dame un segundo esta caja es la que os quería enseñar vale ahora vamos a utilizar el cúter a ver si puedo con una mano o no ok podemos lo tenemos al suelo es un pedido que me ha llegado hoy vale desde madrid de luxury bueno no puedo abrir la caja bien con una mano chicos no pasa nada barniz vhs premium 2k y los me lo ha mandado mi amigo quiero que lo veáis todo y lo probaremos el catalizador muy importante y esto esto es lo que yo quería sobre todo masilla queremos probarla ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho la masilla lo que hay la universal y un poco de catalizador que sin él no hacemos nada vale muy bien pues nada eso se lo tendré que agradecer que no se me olvide por aquí tenemos más cosas tenemos una lijadora voz también creo que es la tengo por aquí guardada que es con la que hacíamos la eléctrica la antigua con la que hacíamos los faros de vez en cuando un poco de esto por aquí y nada chicos yo diría que no nos queda nada más aquí simplemente empezar a trabajar a hablar con el electricista poner todo esto en forma en orden y en legal también tiene que venir el chico de los pintores y bueno poco a poco pues vamos comprando herramienta vamos empezando una nueva etapa aunque como ya sabéis yo sigo trabajando en el mismo sitio simplemente lo que voy a hacer es invertir mi propio tiempo que es lo que más vale en una persona vale tu propio tiempo pues yo voy a invertir mi propio tiempo porque además realmente a mí esto me gusta me apasiona y sinceramente me podría quedar trabajando aquí hasta las 2 de la mañana 3 4 5 no tenía problema porque me estoy pasando bien sabes y además os enseño cosas os muestro cosas vamos a intentar hacer cosas de más calidad pondremos también un par de cámaras por otro lado para poder tal para poder grabar perfectamente haremos directos en tweets posiblemente acordaros directos en tweets mi canal ya está abierto chivito cars podéis seguirme ahí todos perfectamente y me quedo sin aire y poco más chicos agradeceros todo el apoyo que me dais diariamente vale gracias y vosotros esto no sería posible para nada porque yo seguiría trabajando en mi trabajo sin más ganar dinero y oye ya está sabes así que nada muchas gracias a todos y pediros lo último como ya sabéis dejar un like compartir y no olvides suscribirte para poder seguir yo por ejemplo en este caso cumpliendo mi sueño y si quieres que te ayude en este oficio del arte del pintado ya sabes que podéis contar conmigo y dejarme en los comentarios en privados o como queráis nos vemos en el siguiente vídeo adiós y